¿Tu auto se queda seguido? ¿Tiene problemas de arranque? ¿El motor hace más ruido que zapatear en un tinglado? ¿Los que limpian vidrios te dan monedas a vos? Lo que necesitas es tomártelo con humor. Del 5 al 9 de junio llega la decimotercera edición de Pensar con Humor. El festival que le rinde culto a la chispa y a nuestro humor como filosofía de vida. 200 artistas, 40 escenarios y 80 actividades en toda la provincia. Para divertirnos y reflexionar sobre lo que nos pasa sin perder la sonrisa. Pensar con Humor. Conocer la grilla de actividades en cultura.cda.gov.ar Córdoba entre todos. Gobierno de la provincia de Córdoba.